Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a nuestro informativo Semana MinSalud. Iniciamos con la noticia más importante de la semana anterior y tiene que ver con la presencia del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, a La Guajira. ¿Cómo vamos allá? Adelante, Carlos Dagger. Así es, Marta. Acompañamos al ministro Alejandro Gaviria a La Guajira, donde se llevó a cabo la reunión de seguimiento de la gestión del gobierno en el departamento. De parte del sector salud, tres mensajes principales. El primero, después de 14 años, el departamento cuenta con un documento de red, es decir, el documento que define las inversiones a realizar en el departamento para mejorar la red pública de hospitales. El segundo, se llevó a cabo una jornada de vacunación en diversos puntos en el departamento y se espera que a final de año las coberturas hayan alcanzado el 95%. Y tercero, un sensible descenso de la mortalidad infantil asociada a la desnutrición. 42% menos de muertes respecto al mismo periodo del año anterior. Estas fueron las palabras del ministro. Yo voy a hacer tres anuncios breves. El primero, con un poco de contexto, tiene que ver con el llamado documento de red. Las políticas públicas en el territorio necesitan organización, diseño, planeación. Por 14 años, el departamento de La Guajira no había podido construir un documento de red que planeara la organización de los servicios hospitalarios en el territorio. Eso había tenido implicaciones porque las inversiones, tanto en infraestructura como en saneamiento fiscal, no se habían podido realizar. La buena noticia es que por fin tenemos documento de red. Por fin vamos a remover este obstáculo, este muro casi infranqueable que había impedido las inversiones en los hospitales públicos del departamento de La Guajira. Es un primer anuncio importante. Nos habíamos comprometido, señor Vicepresidente, a tener este documento de red en el mes de abril. Estamos cumpliendo ese compromiso. El segundo anuncio tiene que ver con los grupos extramurales, con los que hemos venido trabajando desde hace un tiempo, y que de manera coordinada con las otras inversiones en seguridad alimentaria y en agua potable, ya están mostrando resultados. Tenemos una disminución sustancial notable de más del 40% en la mortalidad infantil asociada a la desnutrición, en parte como consecuencia de estos equipos extramurales. El anuncio es que vamos a tener continuidad, financiando desde el Gobierno Nacional, con la participación del departamento y algunos de los municipios del departamento, continuidad en nuestro trabajo extramural. El tercero, hoy teníamos aquí, usted nos acompañó esta mañana, en un centro, un puesto de vacunación. Tenemos que aumentar las coberturas de vacunación y los indicadores de salud pública del departamento. En eso estamos comprometidos. Vamos a seguir haciendo las actividades de salud pública para mejorar esas coberturas, vuelvo y repito, y también nos estamos comprometiendo en mejorar lo que se conoce como el Laboratorio de Salud Pública y el Centro de Regulador de Urgencias, para que todo esto redunde en salud, bienestar y felicidad en los habitantes del departamento de La Guajira. Gracias, señor vicepresidente. Continuamos socializando la importancia de la cultura de la seguridad social. Esta vez nuestra viceministra de Protección, Carmen Eugenia Dávila, estuvo en la Comisión Séptima. Adelante, John Velasco. ¿Qué tal, amigos de Semana MinSalud? Hoy nos encontramos en la Comisión Séptima de Senado, acompañando a la viceministra Carmen Eugenia Dávila, quien habló sobre todo el tema de cultura de la seguridad social. Estos fueron algunos de sus argumentos aquí en la Comisión Séptima. Al tema de la Ley 1502, es importante señalar que esta ley nos invita a una reflexión colectiva en torno a principios y valores de la seguridad social. Se mencionaba aquí la audiencia pública del viernes pasado, a la que nos invitó la Procuraduría General de la Nación a varios actores sobre un pacto social por la salud, que tiene que ver mucho con lo que el señor ministro ha venido planteando de manera reiterada acerca de un pacto social coherente en materia de salud y de la forma como vamos a prestar los servicios de salud que requiere la población y que necesita la población colombiana. Y continuamos con la socialización de nuestro modelo integral de atención en salud Mías. Hugo Arevalo, adelante. Así es, Marta. Aquí en las instalaciones del Ministerio de Salud y Protección Social se desarrolló el segundo evento relacionado con la capacitación a directivos en materia del nuevo modelo integral de atención en salud Mías. Me acompaña en esta oportunidad la doctora Mary Barragán, ella es asesora del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicio, que nos va a contar, doctora Mary, en qué consistieron y en qué consistirán estas capacitaciones. Bueno, la capacitación estuvo dividida en tres jornadas. La primera jornada quisimos contar la política y la política de atención integral acompañada del plan de mejoramiento de la calidad. Y luego dentro de la política, como hay un paquete de estrategias para diseñar la política y el marco operativo, que es el modelo integral de atención, parte de la jornada pasada se capacitó sobre los componentes. Hoy terminamos los componentes con la implementación del modelo y en la próxima jornada entonces nos vamos a dedicar a mirar algunas experiencias territoriales. Y en nuestro trabajo constante con las regiones queremos contarles una iniciativa de Norte de Santander, porque también nos interesa la salud de nuestros animales. Adelante Wilfred Cedea. Y en comunicación con las regiones nos encontramos en Norte de Santander, donde nos acompaña el doctor Juan Alberto Vitar Mejía, director del Instituto Departamental de Salud, quien nos hablará de la importancia de contar con una unidad móvil quirúrgica veterinaria para su región. Adelante doctor. Para todo el departamento de Norte de Santander, esto es una unidad veterinaria quirúrgica que prácticamente nos va a ayudar en todo lo que tiene que ver con la sobrepoblación animal y adicionalmente que va a cumplir con todos los requisitos y garantías para esta población. Entonces es importante este vehículo ya que va a garantizar que los procedimientos tengan un nivel de asencia adecuado, que los insumos que se van a utilizar van a ser insumos de óptima calidad y adicionalmente que va a ser manejada con profesionales con experiencia para que estos animalitos no van a tener ningún inconveniente en su posquirúrgico ni en su operación quirúrgica. En muchas oportunidades hemos escuchado hablar sobre los micronutrientes y el uso que se le hace a nivel nacional. Pues bien, pero ¿cómo se usan estos micronutrientes? Adelante, Darío Echeverry. Los micronutrientes son componentes esenciales para una dieta de alta calidad. Aportan vitaminas y minerales a los seres humanos. El Ministerio de Salud y Protección Social entrega sobres con micronutrientes a comunidades que necesitan alimentar niños y niñas de una forma muy especial. A continuación, les mostramos un video de cómo usarlos. Los micronutrientes en polvo vienen en sobres individuales de un gramo. Son de fácil y práctico manejo. Para su preparación, tenga en cuenta los siguientes pasos. Lávese muy bien las manos con agua y jabón antes de abrir el sobre con los micronutrientes. Corte o rasgue la esquina superior del sobre. Prepare y sirva los alimentos para el niño o niña como habitualmente lo realiza y a la temperatura que usualmente los consume. Vierta y mezcle el contenido del sobre en una porción de alimento de consistencia sólida o semisólida como por ejemplo puré de fruta, papa, verduras, pasta, carne o fríjoles. Lo que más le guste al niño o niña y asegúrese de que ésta sea lo primero que se come para garantizar el consumo completo del micronutriente. Durante esta semana se celebró la semana de vacunación de las Américas y a través de las redes sociales del Ministerio de Salud estuvimos promocionando las actividades relacionadas con esta semana e hicimos una transmisión a través de Facebook con Diego García quien explicó cuáles son las vacunas incluidas en esta semana de vacunación de las Américas. También estuvimos manejando una estrategia que llamamos alerta por lluvias en la cual hicimos algunas recomendaciones a las personas para que tengan un poco más de cuidado para evitar las enfermedades respiratorias que se agudizan en la temporada de lluvias. Estuvimos también celebrando el Día Mundial de la Lucha contra la Malaria para eso socializamos las metas alcanzadas en Colombia alrededor de la erradicación de esta enfermedad y finalmente acompañamos a la Subdirección de Talento Humano en la celebración de la Semana de la Sostenibilidad. Y al interior del Ministerio tenemos dos noticias muy importantes la primera de ellas tiene que ver con el desarrollo de la Semana de la Sostenibilidad recordemos que el Ministerio se unió a 22 países en esta jornada con ciclo 7 fue del 22 al 28 los dejamos con algunas de estas imágenes y nuestra segunda noticia la noticia a nivel interno tiene que ver con el premio que ganó a nivel mundial nuestro fotógrafo Herminzo Ruiz acompañado del doctor Luis Hernando Nieto quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública los dos postularon en la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública una fotografía que demostraba el aporte de un país a todo el mundo con respecto a la salud pública en los últimos 50 años ganó el programa canguro con esta fotografía de Herminzo Ruiz se las dijo para que la acompañen pues esta es nuestra fotografía de la semana adelante Herminzo gracias Martica en esta ocasión participaron 160 fotografías enviadas de todo el mundo y nosotros enviamos a nombre de Colombia y de la Asociación Colombiana de Salud Pública participamos con una fotografía titulada canguros colombianos ocupamos el honroso primer puesto seguidos de India y de México entonces para nosotros y para Colombia y en especial para mí es muy importante haber recibido esta mención y sobre todo compartirla con los compañeros y las personas que están interesadas en salud pública en Colombia ahora quiero hacerle una pregunta a su compañero el doctor Luis Nieto cuénteme doctor Luis Nieto cuál fue ese argumento para que esta fotografía ganara fundamentalmente presentamos la tecnología de madre canguro como un método que es altamente costo efectivo que ha tenido la oportunidad de salvar a miles de niños prematuros a lo largo del mundo muy fácil de implementar no requiere o sustituye tecnologías en su momento que generaban un costo muy alto para la atención en salud y que fortalece principalmente el vínculo entre madre e hijo y humaniza la medicina ese es un punto y se convierte en un bien público de orden mundial porque pues realmente hoy en día en todos los países del mundo la metodología madre canguro es implementada muchas gracias por acompañarnos en nuestro informativo semana mi salud me despido con la cámara de Lisandro Pinzón y la edición de Nicolás Garzón nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!